¡Sí! ¡Por vos! ¡Sí! Tu filosofía, la canalla de mi vida Tu refugio, tu religión, te decías que me duelen el corazón ¡Sí! ¡Sí! La vida la pasas hablando tonterías, mentiras, mentiras, te das cuenta y te lo sigas Saca las manos, te lo tiro mejor de verle en vivo, seguro que no vas a ser La vida la pasas hablando tonterías, mentiras, 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 ¡Mamá! 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 Tontan bocas y tomen cogerices Que tiran las piedras, te esconden la mano, porque las que caminan ¡Ven! ¡Los piedras sobre la gente que usinas! Y suelta la grana, te atrae sobre el efecto ¿Tomas el deseo? ¡Mi ilusión! ¡Que mi cuerpo vive! Es calma y el miedo que cierran en los niños ¡Que miras! ¡Que miras! ¡Que miras! ¡Que miras! ¡Si heridas! ¡Dame hermanos, tú desalobro que besos sin medida! ¡Sin besojo puedes sufrir! ¡El calma de Dios! 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 ¡Si heridas! ¡El calma de Dios! ¡El calma de Dios! ¡El calma de Dios! ¡K load! ¡Ina yna yna! ¡Tu alma de Dios! ¡K load! ¡Aquitraft! ¡Entreste todo check! ¡Es una malinera persecución para irte! ¡Aquitar de Dios! ¡Esto está Servir! ¡¡Venga alguno de Dios! ¡Tiene enfermedad diferencia que ocurre't! ¡Gracias! ¡Gracias!